Ok, amigo, vamos a deshacernos de él antes de que sea demasiado tarde. Ay, no. Míralo, es patético. Eso es cierto. Ya sabes qué hacer, amiguito. Solo toma la almohada y ahógalo hasta que esté muerto. ¿Qué? No puedo matar a mi propio monstruo de las hormonas, es todo lo que tengo. No te preocupes, tendrás uno mejor, uno nuevo. Tendrás más vello fúbico y eyacularás todo el maldito día. Vaya, eso suena genial en teoría, pero la verdad es que no creo que pueda. ¿Entonces qué? ¿Vas a quedarte con tu entrepierna de niñito? ¿Eso es lo que quieres? ¡No! ¡Entonces hazlo! Ay, lo siento, pero debo hacerlo. ¡Carajo, está chorreando! ¡Cierra la boca, Nicky! ¡Mátalo! ¡Piensa en todo lo que te ha hecho! ¡Pero no, otro hormonal! ¡Mierda, mierda! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! ¡Ay, por Dios! ¿Qué vamos a hacer? ¡Carajo! Si tomas joven, yo te jodo. Pero te quiero, amigo. Eres flaco, pero te quiero mucho. No me importa, solamente salí aquí para ti.